Dos casos de hurto se han registrado en las últimas horas en el municipio de San Gil, donde por lo menos siete personas resultaron ser víctimas de los delincuentes que les hurtaron varios elementos de valor, sobresaliendo celulares de alta gama. Heriberto Mariscal con toda la información. Buenas tardes, Heriberto. Compañeros y televidentes de Oriente Noticias, muy buenas tardes. Pues varios hechos delictivos han ocurrido en las últimas horas en el municipio de San Gil. Uno de los casos tiene que ver con el hurto de varios celulares de alta gama. En este momento la Policía Nacional se encuentra tras la pista de los presuntos delincuentes. Tenemos conocimiento de dos hombres, una mujer, quienes tienen la modalidad de llegar a los establecimientos comerciales, entretienen a los administradores, a los empleados, tratan de entretenerlos, los dos hombres, entretienen en este caso como sucedió aquí en el municipio, entretienen a la administradora, mientras que una mujer logra hurtar del mismo establecimiento varios celulares y emprender pues obviamente la huida de inclusive el municipio de San Gil, no son de acá de San Gil. El segundo caso tiene que ver con una presunta estafa, donde un hombre habría engañado a varias mujeres y después les hurtó sus pertenencias. Más que un hurto es una estafa, o mejor diríamos que el hurto se propicia gracias a una estafa por el factor de oportunidad y la confianza que generan las víctimas. Entonces es un sujeto que se hace pasar por promotor de una marca de belleza, convence a algunas mujeres, las reúne, les manifiesta la oportunidad, una supuesta oportunidad de trabajo, les pide sus bolsos, y estas mujeres muy confiadas desafortunadamente, ya pues cuando las víctimas reaccionan y se dan cuenta que han sido víctimas de este hurto, pues se comunican, la Policía Nacional reacciona de inmediato, pero pues ya ha pasado mucho tiempo para lograr una pronta captura, como lo hemos visto en varios casos. Esta es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil, continúen compañeros con más noticias desde Estudios. Este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez para Oriente Noticias.